Me imagino que deben estar muy mal con este tema de aventura. Terrible. Están preocupadísimas, ¿no? Gracias, ok. Bueno, la verdad es que te juro que no agregaría nada porque ya con lo que se ve es suficiente, me parece. Y como a mí no me gusta que hablen de mi familia, yo no lo voy a hacer de ellos, aunque muchas veces ha pasado, pero me parece que no está bueno hacer lo mismo. Sí, de hecho ellos viven hablando de tu familia. Por eso. No, creo que todos los días en algún momento del programa se los menciona. Sí, pero ¿sabés lo que siento también? Nosotros decíamos, bueno, no hay que hablar porque siempre hay un Dios y el karma existe. Por eso no hace falta decir nada, digo, las cosas suceden. Sí, igual el karma tardó en llegar acá, ¿no? No importa, pero viste que pasa, pero es cierto lo que dicen. Sí, sí, pero la cantidad de gente que le cagaron la vida, ¿no? No, no es fácil. Igual tuvo el apoyo de mucha gente, lo llamó una persona y era equivocado, pero aprovechó y lo más preocupante es que vuelva a ser director técnico. No. Igual, más que preocuparme por Aventura, me preocupaba por Biner, que fue el presidente de tu tipo, que estaba más desubicado que Casillas de ayer. No sabía dónde mierda había ido. ¿Qué? O sea, la institución Clarín. No, fue una institución, no decía ningún nombre. No, si te van a mandar una tarjetita que decía, Mañeto te invita a la fiestita. No, no había ningún nombre. No había nombre, decía Clarín. Biner. Qué lindo que sos, qué joven. Se pierde, se pierde permanentemente. Me encantaban los puntitos suspensivos que aparecían en la pantalla cuando no respondía. Y después corta, ya es una cosa hermosa. Córtele. Sí, yo que usted vaya y haga la denuncia. Hay una denuncia, Biner, de papel prensa. Arcolini la tiene durmiendo hace cuatro años. La denuncia está. Que nadie le dé bola, no quiere decir que no esté. Bueno, pero se ve que Biner capaz que no lo leyó en Clarín. No creo. Bien, vamos a ir a una pausa, que es como la número 500. No, la segunda pausa del programa. Pero este mes hicimos como 500. Estamos con Dalma y Janina. Y ya viene el informe especial sobre el Día del Padre, un segmento especial sobre el Día del Padre, que creo que algo con que ver con ustedes tiene. Creo. No estoy seguro, pero vamos a verlo. Ya venimos. A seguir. En el 2014 por el 9 hay mucho más televisión registrada. No, 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 no.